Todo lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional ha habido intensas jornadas de trabajo precisamente para poder apuntalar de alguna manera la agenda de seguridad, seguridad en la que el 85% de la población chilenas y chilenos estamos todos muy preocupados hacia un tema recurrente que hemos tratado acá en el programa y queremos hablar de eso y también del bono marzo con la Ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejos que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo está Ministra? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a esta mesa de mujeres, estamos muy contentas de tenerla acá. Me agrada bastante esta mesa. Sí, me gusta. Oiga, Ministra, hemos visto que en dos días se ha avanzado lo que hubiésemos querido que se avanzara más rápido, lamentablemente teniendo que despedir a una sargento de carabineros, ha habido más mártires en poco tiempo. Primero su percepción respecto a una agenda que aparece como exitosa, que tiene que ser pasada a la Cámara Alta ahora, pero que pareciera que hay que tener un remesón muy fuerte a nivel país para que esto suceda. Es como incomprensible. Bueno, nosotros cuando llegamos a asumir nuestras responsabilidades como gobierno, teníamos un programa en torno a seguridad, pero que tuvimos que obviamente reforzar, dada la realidad del país, ¿no? El principal problema que vemos es el aumento de la violencia en la comisión de los delitos. Los delitos han ido durante los últimos años siendo cada vez más violentos, particularmente por el uso de armas de fuego. Entonces eso produce más temor porque además los resultados son más fatales, ¿no? Son más graves, personas heridas o, licellanamente, homicidios, tanto de civiles como el último tiempo también que hemos visto casos seguidos contra carabineros. Eso nos llevó no solamente al aumento de la ley de presupuesto, que hemos mencionado en reiterada oportunidad, un aumento histórico respecto a los últimos años de un 4,4%, sino que también el llamado a hacer un compromiso transversal en materia de seguridad. Ustedes lo recordarán durante el mes de enero. Ahí se formularon, a pesar de que no contamos con la firma o el respaldo de la oposición, tuvimos 70 medidas, un compromiso de 70 medidas. Y entre eso varios de los proyectos que están hoy día tramitándose. De hecho, antes del asesinato al acabo, Olivares, teníamos 16 urgencias. Legislativas en materia de seguridad y ahora con la suspensión de la semana legislativa del Congreso, que nosotros valoramos harto porque hubo una reunión incluso con los presidentes de ambas cámaras, generamos un acuerdo de poder despachar varios de estos proyectos de ley durante la semana y en las próximas semanas también queremos poder despachar el rol de 16 proyectos, en total 15, 16 proyectos. Que hay que convenir, obviamente, cuáles son los prioritarios de conjunto. El día de ayer logramos despachar seis proyectos que teníamos comprometidos. Uno es el de sicariato, el de secuestro, el de amenazas de extorsión, el que aumenta las penas para el porte de armas, es decir, que modifica la ley de control de armas, que se suma más a todo el plan nacional, menos armas, más seguridad que hemos desarrollado, que estamos incautando varias armas. El proyecto que le da ciertas facultades a las policías para poder hacer algunas detenciones, ¿cierto?, relacionadas con migración. Y el caso de que, en el caso de que da las, el proyecto que da facultades, perdón, a Gendarmería para que en conjunto con la Fiscalía pueda participar de procesos o algunos elementos de investigación dentro de las cárceles. Esos seis proyectos fueron ayer y el día de hoy el proyecto que fue fusionado, ¿no?, de la ley Naim y Retamal, que esperamos que ya logre un consenso más amplio en el trámite en el Senado para que el acuerdo sea mayor, porque por una razón que es bien de técnica reglamentaria, la verdad es que las indicaciones que tenía el Ejecutivo para uno de esos proyectos no se podían presentar por el trámite en el que estaba. Nada, ya era o renovar indicaciones o aprobarlos como estaba, votando los artículos que quedaban y no nuevas indicaciones. Es una cuestión reglamentaria. Entonces, la propuesta del Ejecutivo para perfeccionar y mejorar lo que está establecido en la ley Retamal, la idea es que se pueda ya acordar en el Senado, hay opiniones ahí favorables y en ese sentido vamos a poder tener un acuerdo mucho más sólido y más transversal en esta materia, que es la netamente legal, persecutoria o punitiva en el caso particular de esta última ley que se ha aprobado. Ministra, disculpe, pero es que hace mucho tiempo, obviamente que el tema delictual no es nuevo, no sucedió de un mes para otro, ni siquiera en medio año. Es un tema que ya la población viene sintiéndose mucho tiempo y se manifiesta con altos porcentajes de preocupación de la población en distintas expuestas. Entonces, uno se pregunta, ¿hacía falta una cosa tan dramática como la que sucedió con la sargento Carabineros para que ahora se agilice todo y se logre? Por suerte, nos alegramos. Un avance, porque hace tiempo ya que se está hablando de esto. Por otro lado, el presidente menciona que esto es importante reflexionar lo que está pasando y también que otra cosa es con guitarra. ¿Comparte usted esa apreciación? Bueno, nosotros lamentamos que haya tenido que suceder algo como lo que tuvimos que vivir el fin de semana, sobre todo por la familia, ¿no? Pero estas urgencias estaban presentadas antes. Y tuvimos que lograr el acuerdo para que se suspendiera la semana legislativa para poder despacharla y lograrse este acuerdo. Porque muchos son proyectos que vienen hace tiempo, pero no se lograban tampoco los consensos, las modificaciones, las adecuaciones, porque también caemos cada cierto tiempo en una polarización de todos los sectores. Tuvimos un momento difícil con el estallido, hubo graves violaciones en los derechos humanos, y eso también nos llevó a una cierta complejidad en el debate de cómo abordarlo en el Congreso Nacional. Siempre más los escenarios electorales tienden a una polarización, se ponen los discursos un poquito más duros, cruzados. Sin embargo, lo que hemos insistido nosotros es que más que disparar de un lado hacia el otro lado en crítica, podamos centrarnos en hacer avanzar algo que es para el bien común, es de bastante sentido común, y hacerlo bien. Porque tampoco es llegar y legislar en caliente, como decimos, y sacar cualquier cosa, ¿no? Porque después nos arrepentimos, hicimos como lo hicimos mal, se critica también al Congreso del Gobierno, ¿por qué no revisaron bien este artículo? ¿No vieron las consecuencias que tenía? Entonces estamos tratando de equilibrar ambos, el sentido de urgencia y de hacer como una especie de fast track de los proyectos que tenemos, pero también con harta responsable y mirando los impactos y ver cómo mejor adecuamos las normativas, ¿no? Para que las herramientas que entregamos a las policías o a las instituciones puedan ser bien usadas y que sean efectivas. Y no solamente efectistas como una puesta en escena. Perdón que la vayamos a interrumpir, porque tenemos muchas preguntas que hacerle. Justamente hablando de la ley Naim Retamal, tengo entendido que el 6 de octubre de 2021, cuando se presentó esto de ustedes, tanto el presidente como usted y como el ministro Jackson, se retractaron de esta ley, no estaban de acuerdo, pero sin embargo hoy sí. ¿En qué cambio para que hoy podamos estar patrocinando esta ley? Bueno, obviamente esto pasa, nosotros hemos votado de manera distinta a otros proyectos y cada vez que se avanzan los debates y se ven las posibilidades de mejorar, las posiciones tienden a cambiar, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con... saco el ejemplo de las 40 horas, en su momento todos decían que era un mal proyecto, lo rechazaron y hoy día tenemos un escenario donde en el Senado se votó por unanimidad a favor. Y la gracia cuando pasa esto es cuando tenemos ejecutivos que están disponibles a dialogar y a hacer modificaciones. En ese entonces no veíamos la misma posibilidad, hoy día nosotros siendo gobierno no solamente hemos dicho hay que avanzar en esta dirección, pero con modificaciones, que haya posibilidad de entrar a conversar, y el articulado y no solamente quedarnos con la idea de legislar y quiénes están a favor, están en contra de los delincuentes y quiénes están en contra, están a favor de los delincuentes, no en ese debate, sino que decir, bueno, cómo estos proyectos de ley los vamos perfeccionando, los vamos mejorando y encontramos los consensos, que fue lo que nosotros hicimos ahora, por ejemplo, con el proyecto de las 40 horas, que entramos en una conversación, lo mejoramos y logramos también cambiar posiciones que originalmente eran contrarias. Justamente sobre lo que se está legislando justamente ahora, mencionó recién sobre estos delitos que están ocurriendo y que se están dentro de estos proyectos, el sicariato, el secuestro, cosas que son completamente nuevas, por así decirlo, para los chilenos, que no es algo que estemos tan acostumbrados. Claro. ¿Cómo ha sido enfrentarse a eso como gobierno, ya que son elementos nuevos? Sí, y son los que generan también harto temor, ¿no? Sí. Porque esto ya no tiene que ver solo con la cantidad de delitos, que no ha variado mucho en términos numéricos, genera una sensación de temor porque evidentemente las formas de cometer delitos son distintas, son más complejas, generan aprehensiones, porque ya no es simplemente que te roben, aunque eso tampoco lo queremos, ¿no? Quiero dejarlo muy claro, sino que es la posibilidad que termine siendo víctima de un secuestro o que termine siendo víctima de un asesinato como a sueldo o lice y llanamente en un enfrentamiento terminar muerto por el disparo del uso de arma de fuego que está en manos de quien no correspondía. Entonces, por eso la política en materia de seguridad ha tenido que adecuarse a los tiempos y a la realidad que estamos viviendo. Por eso, todo el despliegue que hemos tenido que realizar en la frontera para poder tener un mayor control y resguardo de la frontera que tampoco llegar y declarar. Necesitamos personas que hagan eso y necesitamos tecnología para esa vigilancia y necesitamos centros de vigilancia que estén en buen estado, que no lo estaban. O sea, había un abandono de años en lugares que eran casi una puerta. O sea, es ridículo lo que estamos viviendo en nuestro país en materia de frontera. Y hoy día no solamente tenemos a los militares desplegados por el proyecto de infraestructura crítica, sino que hemos incorporado tecnologías para el control biométrico. Ahora los proyectos de ley que también hemos presentado para acelerar los procesos de expulsión, algunos trabajos con aduanas para que también se pueda detectar cuando ingresan implementos que después terminan siendo armas. O sea, se constituyen como armas que entran por parte. Y todo el plan menos armas, más seguridad que también lo hemos mucho reforzado porque a pesar de que en un momento criticaron de esto de decir arma cero, como sacan las armas, recibimos muchas críticas, pero lo cierto es que aquí no solamente nos encontramos con armas ilegales, sino que armas registradas, armas legales que terminaron en manos de delincuentes. Y eso tiene, o sea, ha generado gravísimos problemas. Nos hemos encontrado con armas de alto calibre además en la comisión de delito y porque, perdón, con esto termino, porque además no actúan ya solos. O sea, hay algunos que actúan solos, pero hemos visto cada vez más asociaciones ilícitas y por eso la ley contra el crimen organizado que busca actualizar la normativa en esto para llegar hasta los responsables incluso también pudiendo llegar con los patrimonios y quitarle los patrimonios a quienes se enriquecen producto de esta comisión de delito y los que están asociados al narcotráfico. En el caso del crimen organizado, por ejemplo, uno dice, bueno, es un buen plan pero se ha podido implementar muy poquito de ese plan. Con esto que ha sucedido en el Congreso y con estas leyes que se debieran aprobar de manera rápida, ¿hay más atribuciones? ¿Usted cree que va a cambiar algo en la percepción que tenemos todas las ciudadanas y los ciudadanos respecto a la seguridad que hay en la ciudad? En Santiago, sin ir más lejos, yo leí hace unas semanas atrás que cerca de la casa donde vive el presidente incluso hay bandas rivales de bandas peruanas y uno ve gente que aparece fallecida con un balazo en la cabeza todos los días en el diario. Sí, es brutal. Bueno, es que eso es toda la parte operativa. La política contra el crimen organizado tiene como tres componentes. Uno es la constitución de los consejos contra el crimen organizado donde están las policías, ¿cierto? Está el interior, está el servicio impuesto, aduana y otros servicios que operan de manera inteligente cuando se coordinan. Y eso se constituyó, han tenido resultados en el desbaratamiento de varias bandas, más de 100 bandas que hemos logrado ir desbaratando y vamos así avanzando en procesos que son investigativos y que no se puede adelantar pero que están en curso, pero también les faltaban ciertas herramientas y por eso la segunda patita fue el aumento de la ley de presupuesto. Nosotros dentro de ese 4,4% aumento hay un aumento considerable para reforzar esos equipos y en tercer lugar la ley, o sea, la coordinación institucional, los consejos, el aumento presupuestario y en tercer lugar la modernización de la ley para las facultades en esta materia. Eso evidentemente ha tenido algunos resultados pero falta, falta por avanzar porque además la ley de presupuesto se aprobó ahora, hay toda una ejecución del presupuesto que va a determinar en un fortalecimiento esos consejos y por otro lado lo operativo. Hay toda una preparación que es de inteligencia, de coordinación, de entregar la información para que finalmente las policías puedan llegar a donde intervenir y el despliegue operativo que requiere obviamente bueno nosotros ya lo mencionaba el lunes el Ministerio del Interior ha estado trabajando desde el verano en un plan para reforzar los operativos. Nosotros vimos lo del barrio Meigs pero el barrio Meigs fue focalizado. Ministra, disculpe que le interrumpa un segundo pero la gente en su casa se siente insegura, se siente insegura de salir, principalmente afectado a las mujeres que se restringen de espacios públicos. Obviamente lo que hay detrás en términos de leyes, de cómo organizarlo, los presupuestos, a veces la gente dice yo quiero ver resultados. O sea, cuando estamos hablando de violencia también en los colegios, cuando vemos que un colegio en Valparaíso tiene que cerrar porque hay un narco funeral. El mismo día de hoy que también colegios tienen que cerrar porque hay, por otras razones, también manifestaciones que se han tornado violentas. En el día de hoy, por ejemplo, cómo se prepara el gobierno, pero ¿qué le podemos decir a esa gente que mayoritariamente votan en distintas encuestas que se sienten inseguros y que quieren acciones? Nosotros también queremos ver resultados. Hemos tenido algunos resultados, pero falta todavía por avanzar. En el caso del barrio Médicos o barrio República hubo resultados de esa intervención. No fueron en vano. Y lo que queremos hacer ahora es básicamente intervenciones similares, pero en territorio más grande. Hay comunas que concentran los delitos más violentos en nuestro país. Esto no se da por igual en todo el territorio nacional, aunque el problema es nacional. pero si somos estratégicos e inteligentes tenemos que ir a los lugares donde se concentran la mayor cantidad de delitos violentos, donde se vive la inseguridad y el miedo día a día. Y eso implica la coordinación, implica también presupuesto y yo en esto quiero ser enfática porque las mismas policías cuando asumimos el gobierno nos señalaban que tenían más del 50% de la flota vehicular en desuso. O sea, no podían trabajar. Entonces, para ver resultados tienen que las policías tener sus implementos. mínimos sus vehículos motorizados, autos, motos, etc. Lo mismo conciertos como los drones, cámaras de vigilancia, los chalecos antibalas. Hemos establecido un compromiso y hay acuerdos de renovación de implementos que incluso algunos se rían pero como decían esto no es una cuestión de ropa, pero es que los implementos para que sientan seguros los carabineros de poder trabajar también son importantes. y ahí hemos logrado comprometimos 100% de la renovación de esos más de 50% que estaban en desuso y ya hemos avanzado en varias entregas de vehículos y entonces requiere presupuesto y requiere más dotación porque los operativos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que nos pasa? Con la dotación que tenemos es que nos vamos por un lado y eso no puede ser permanente son intervenciones porque después tenemos que volver a utilizar los carabineros que tenemos para otros lugares. Entonces, claro, hay que hacer toda una coordinación con las policías para ver dónde intervenir con cuántos policías por cuánto tiempo para tener efecto pero no queremos desvestir y dejar abandonado a otro sector. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que necesitamos un justo equilibrio porque si dejamos abandonado se mueve la delincuencia para ese sector y ahí un tremendo desafío y esto yo quiero ser súper concreta porque tenemos baja dotación licencias médicas etcétera que se han ido presentando demoras en la entrada obviamente a las funciones por la larga trayectoria de la formación. Estamos leyendo que muy pocos jóvenes hoy día que no se puede venir también. Tenemos presupuestado claro y ahí el llamado obviamente a ingresar a la escuela es súper importante pero nosotros tenemos presupuestado aumento para este año por la ley de presupuesto que ya aprobamos pero también teníamos comprometido alrededor de 800 900 si no me equivoco en la cifra exacta de aumentar dotación en función de la reforma tributaria que es algo que habíamos comprometido en la negociación Sí, eran 800 por la reforma tributaria. Claro, en el marco 800 muchas gracias para tener más policías porque necesitamos policías más capacitados con toda la herramienta lo implemento pero también más y por eso esto no es como llegar y pedir para todos lados porque las personas son las que tenemos las que están funcionando y no podemos dividirla en dos básicamente perdón la expresión ¿y usted tiene fe de que con estas nuevas normativas va a haber un cambio? Yo creo que sí ahora depende claro yo no quiero que tampoco la gente quede como con una falsa ilusión porque a ver en nuestro país tenemos reglas de uso de la fuerza aquí las policías en los procedimientos han usado sus armas de hecho hubo un enfrentamiento en el último caso que terminó con la sargento lamentablemente víctima de un homicidio fue asesinada ¿y por qué un estado de excepción de mientras hasta que todos estos proyectos se lleven a cabo? Por lo que te decía anteriormente primero como no es llegar y tener las fuerzas armadas las tenemos desplegadas en el sur por los incendios y por esta excepción que decretamos hace tiempo que lo hemos venido renovando todo el tiempo todo el tiempo que ha tenido baja efectivamente ha sido eficiente más diálogo inversión en el sur también en el norte y no es como llegar y decreto porque hay casos de delitos o violencia estado de excepción en todas partes porque no es insisto como partir en dos a los funcionarios de las fuerzas armadas o de las policías tenemos que tener operativos y por eso lo que decía anteriormente se ha preparado este operativo que prontamente va a entrar a funcionar y podrá ser comentado más en detalle por parte de la ministra del interior un operativo de intervención en territorios estratégicos donde se concentran los principales problemas y eso nos va a permitir enfrentar situaciones como las que ustedes ejemplifican porque sabemos que son críticas homicidios cada cierto tiempo aquí en Santiago particularmente en la comuna de Santiago hay ciertos barrios que están plenamente identificados y no solamente en la metropolitana sino que en otras zonas como el norte por ejemplo que también había aumento de homicidios cambiando un poco el tema pero igual de importante apoyos económicos hoy día se entrega la segunda cuota del ex bono marzo ¿cómo saber si que califico para esta ayuda económica? ya si es importante porque es seguridad ciudadana pero también seguridad social la gente demanda seguridad económica seguridad social nosotros en el mes de diciembre comprometimos un paquete de ayuda económica que anunciamos en enero y ya está es ley o sea logramos rápidamente poder sacarlo del congreso y que implicaba poder generar una ayuda adicional a las familias trabajadoras particularmente a más un poquito más de un millón y medio de familias estamos hablando de tres millones de personas de personas que se estarían viendo beneficiadas bueno a partir del día de ayer el día de hoy justamente para darle un empujón en la recuperación económica que nosotros estamos viendo que ya empieza cierto a tener ciertos frutos todavía la situación es crítica nosotros sabemos que el primer trimestre de este año iba a estar difícil aún pero tenemos una mirada más optimista para el segundo trimestre de este año pero en esta parte cuando todavía la situación está difícil el estado requería ponerse un poco más y eso significa en el paquete de ayuda económica la duplicación del bono marzo o sea toda la gente que ya le llegó el bono marzo debería haber llegado entre ayer y hoy el segundo pago que son 60 mil pesos por carga así que te pagaban 120 mil pesos porque tenías dos cargas y hoy día te van a llegar 120 mil pesos más y esto se suma cierto la ampliación en un 20% de la asignación familiar y el subsidio único familiar todas esas personas que son usuarias o beneficiarias de estos subsidios bono marzo ahora subsidio único familiar asignación familiar y el SUF la verdad es que van a tener ya están teniendo aumentos en sus aportes esto se entrega a través de la cuenta RUT es automático automático automatizado puede que algunos que no hayan tenido y que como que postularon hasta el 31 de diciembre y no han tenido respuestas pueden hacer reclamación pero todo esto hasta el 31 de diciembre preciso porque la mañana me preguntaron si alguien podía actualizar y iba a recibir el bono marzo no la actualización era hasta el 31 y pueden reclamar si es que no tuvieron respuestas pero ya la gente que recibió va a recibir esta adicional y más la creación del bolsillo único familiar electrónico que es como como explicarlo encima es como que la tarjeta se te transforme como una tarjeta de alimentos también donde el Estado te entrega un subsidio adicional por las compras en necesidades básicas particularmente alimento y eso es por también por carga y eso sí hay que estar en el registro social de hogares para poder tener acceso a estos bonos o no es necesario el mismo universo de gente que está más complicada es más vulnerable de los aportes anteriores esa gente está en el registro social de hogares pero también aquí hay un llamado adicional a esto que tiene que ver con las paquetas económicas y que lo decía también en la mañana que es que las familias tienen que estar permanentemente viendo sus datos y su información en el registro social de hogares yo creo que eso es clave porque nos ha tocado a mí me ha tocado siendo antes diputada hoy día ministra que hay personas que no saben en qué situación están y cuando uno les muestra en la página al final ingresa los datos dicen no pero yo ya no tengo este ingreso no yo no tengo esta situación mi hijo no sé ya no está estudiando ya no vive conmigo etcétera etcétera también tiene posibilidad de acceder a otro tipo de beneficios que entrega el estado tanto como para emprendimientos etcétera y ahí hay que estar informado si no tienen capacidad de ingresar cierto a través de teléfono porque les cuesta más porque no entienden las plataformas a través de los municipios a través del portal chilatiende.cl que funciona muy bien o con alguien le piden ayuda también a alguien que tenga a los nietos a los vecinos la nieta y la nieta estaban claros Ministra Camila Vallejo gracias por venir sabemos que tiene una agenda muy apretada hoy día así que la vamos a dejar que continúe con sus actividades si tengo una reunión ahora en La Moneda estamos preparando muchas otras cosas más que estemos comprometidos del programa de gobierno así que bueno la dejamos invitada para una próxima oportunidad Ministra hoy es 29 va a comer ñoquis ah no ñoquis 29 se come ñoquis en serio hay que ponerle un billetito abajo del plato para que nos contagiamos todos acá en serio y de que nos contagiamos de qué de dinero son los ñoquis son los ñoquis para pedir esas son mis medidas bueno marzo me encantan los ñoquis bueno yo soy más más sana la veo más chilena no me gustan las pastas pero soy más de carnes con verduras ya hablo ñoquis con carne también arroz muy arrocera también me encanta gracias pero feliz con los ñoquis así que si me invitan gracias gracias Ministra gracias